Un beso. Yo no puedo estar cerca sin darle un beso. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Julián Chávez, si hay alguien que rompe protocolos, es Julián. Somos nosotros, Julián. Si hay alguien querido en la calle, vos vas a poner una nota y te dice ¿Y Julián dónde está? Bueno, Juli, te estás mostrando historias muy bonitas, historias de vida, historias que nos ayudan, que contagian, que dan ejemplos. Pero ahora te fuiste a otro lugar, fuiste a aventurarte. Exactamente. Bueno, pasó lo de Tailandia, que nos tuvo a todos absolutamente atentos. Y evidentemente este caso de los chicos atrapados en la cueva abrió las puertas al mundo a pensar y a pensarnos en este mundo subterráneo que existe, que hay muchísimas cavernas en el mundo y que las cavernas tienen todas las mismas características. Y es un lugar donde el hombre no es bienvenido porque el ambiente es extraño, hay poco oxígeno, hay microorganismos que pueden enfermarte. Entonces lo que se puede hacer es entrar y salir, pero no se puede permanecer. Por eso los chicos de Tailandia todavía están en cuarentena y los están estudiando para ver si no tienen enfermedades que puedan ser transmisibles. Nos pusimos a investigar y dijimos, bueno, vos sabés que hay 250 cavernas con posibilidades de ser exploradas en Mendoza. Es muchísimo y no las conocemos. No las conocemos. Hay una que tiene mucha prensa, que es la Caverna de las Brujas, que funciona con guardaparques, que funciona con guías y que sí se pueden visitar. Tiene 5.000 metros de galerías y de túneles, pero solo se visitan los primeros 200. Hay algunas imágenes, a ver, ¿puedo ver a pleno? No, porque esto se presenta con audio. Yo te cuento y después te perdón el audio. Lo que quisimos hacer es, bueno, ¿cómo es esto de estar bajo tierra? ¿Y cuáles son las sensaciones esas que te dejan? Muchísimas y muy interesantes. Por ejemplo, hacer unos tips que recién nos contabas en edición. El tiempo transcurre de otra manera. Y pasó en Tailandia. Cuando los buzos llegan y los ven a los chicos, los chicos lo primero que le preguntan al buzo es ¿qué día es hoy? Habían estado 10 días y no tenían ese concepto. Nosotros estuvimos 5 horas bajo tierra y yo pensé que llevábamos la primera hora porque evidentemente el tiempo pasa a otra velocidad y la sensación, uno, los sentidos, de alguna forma no lo entienden. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que vamos a ver en los informes sucesivos de esta semana es que el sonido total, el silencio total, que uno no está acostumbrado, nunca lo sentís, te permite, por ejemplo, empezar a ver cómo funciona tu cuerpo, a sentir, el estómago hace ruido, el flujo de la comida hace un ruido que nunca has sentido, pero el silencio total se empieza a sentir. Te ayuda a escuchar sonidos que nunca has estado atentos porque estamos invadidos de sonidos por todos lados. Qué inteligente. Qué inteligente que esta chica. Y muy oscuro, todo muy oscuro, con linternas que llevaban y eso. Sí, pero cuando haces oscuridad total no se ve nada. ¿Y cuando saliste? Te encandilás. Te encandilás y estás un rato para volver a ver cómo veías antes. Y otra cosa que llama la atención es que el sonido de la gota que cae en la piedra, porque así se forman las estalagmitas y las estalactitas. Cinco minutos es agradable, pero después ya es como una tortura que se te empieza a meter adentro de la cabeza y la guía que estuvo dos horas en silencio una vez nos dice, llega un momento que te tenés que ir porque el sonido de la gota te mata, te revienta la cabeza. Fíjate lo que es un mundo para el que el hombre no está preparado. Vivimos muchas cosas dentro de la caverna. Esto es la presentación y lo vamos a ver en sucesivos informes. Espero que les guste. El caso de los chicos atrapados en la caverna de Tailandia nos invitó a mirar hacia abajo y hacia adentro. Amanecimos a un mundo apasionante, extraño y peligroso. Allí el hombre siempre es extranjero y su presencia siempre es inquietante. En Mendoza, más precisamente en Malargo, existe una puerta de acceso a las tripas del planeta. Se llama Caverna de las Brujas y es un mundo dentro del mundo. Bienvenidos al mundo subterráneo. Donde la oscuridad es un hogar y la luz una quimera. Donde el agua orada la piedra con el cincel de los años. Donde hubo un mar y hoy solo queda arena. Donde las sombras hablan y las rocas sorprenden. Donde el tiempo se detiene y vuelve para buscar la salida. Bienvenidos al mundo subterráneo. Estás invitado a espiar, pero no podés quedarte.